Aquí cerramos las urgencias rurales con menos papeles que una liebre. Echaron la llave en las urgencias rurales y se acabaron las urgencias rurales. Por lo tanto, a diferencia de Castilla la Mancha, nuestros alcaldes en ningún caso han podido recurrir esa decisión. Y, en segundo lugar, tenemos que analizar qué es lo que va a ocurrir en Castilla la Mancha con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha para ver si tiene encuadre legal con respecto a la reapertura de nuestras urgencias rurales y nuestro decreto de mapa sanitario. Es ahora, cuando los ciudadanos presionan a uno de los socios del Gobierno del señor Monago, cuando deciden enviar una carta a algunos alcaldes donde dicen que van a hacer un estudio. Es decir, están reconociendo que esto se hizo de forma precipitada, se hizo vulnerando al medio rural, se hizo vulnerando la protección de la salud de los ciudadanos de esos pueblos donde se cerraron las urgencias rurales y, además de todo eso, se hizo sin ningún papel y, lo que es más grave, sin ningún estudio que reconocen que lo van a hacer ahora. Por lo tanto, nos parece de una gravedad extrema y estamos a Monago a que abra los puntos de atención continuada en la misma situación que estaban cuando se los encontraron y que, a partir de ahora, haga el estudio que tenga que hacer con la participación.